Lente Regional, noticias y opinión. Estamos trabajando con abejas meliponas y con angelitas. Ese trabajo es muy importante porque nosotros a base de eso estamos cuidando el medio ambiente, también la seguridad alimentaria para nuestra familia y también estamos dándole a conocer a las demás comunidades de que es un trabajo honesto y se puede trabajar cuidando la naturaleza. Eso le iba a preguntar, se me dice que son abejas de bosque, es decir, ¿cómo se trabaja con ellas? Hay que hacer protección, ¿no? Sí, claro, es muy importante la protección del medio ambiente porque si no hay naturaleza pues las abejas no encuentran alimento porque esa es la vida de ellas, la naturaleza para que encuentran todo el alimento y pues nosotros como personas o como humanos debemos de cuidar la naturaleza, el medio ambiente. ¿Qué importancia medicinal tiene la miel de estas abejas nativas? La importancia es de porque son medicinales y tienen digamos que la abeja melita es algo muy medicinal porque sirve para las vistas, sirve también para cuando los niños tienen tos y entonces también digamos que hay personas que sufren de enfermedades pulmonares y entonces la miel sirve mucho para eso con el limón. Yo tengo, estoy trabajando con abejas angelitas y otra abeja, pero no de aguijón, son todas abejas muy domésticas. Bueno, estas abejas se cultivan en cajitas muy prácticas, que nos ayuda ACT con Cuerpo Amazonía para estas cajitas de cultivo de abejas. ¿Cuál es la importancia hoy que reciba esta licencia para cultivarlas? Bueno, pues es muy importante porque podríamos comercializar la miel de las abejas y también de pronto las colmenas. Desde la corporación viene siendo muy importante este trabajo que se está realizando desde estas familias, precisamente porque ellas son cuidadoras y además manejan la fauna, la protegen para poder hacer el cultivo de estas abejas nativas. Es algo sin precedentes en Colombia, ya que las abejas nativas sin aguijón pertenecen a nuestro territorio, son las polinizadoras de nuestros bosques. Nosotros tenemos en Colombia dos tipos de abejas, las abejas que pican, las que tienen aguijón, que son introducidas, que no pertenecen a nuestro territorio. Pero lo que estamos haciendo hoy en equipo con ACT Colombia es algo sin precedentes porque son contribuir a la conservación y a la cría de las especies que nosotros tenemos en nuestro territorio, que son propias de nuestra región. Las abejas tal vez son el ser vivo más importante del planeta Tierra porque polinizan el 70% de nuestros cultivos agrícolas y de nuestros bosques. El trabajar con comunidades y apoyar nuestras comunidades es fundamental porque permite que podamos conservar nuestras abejas y conservar los bosques. Tenemos un problema muy grande de deforestación y si generamos conciencia de las realidades, permitimos que nuestras comunidades tengan una opción de conservar las abejas, pero es una opción de negocio, de negocio verde, que posteriormente estas miles son de grande calidad porque son nutricionalmente muy buenas y son excelentes para la salud. Entonces desde Corpo Amazonía estamos apoyando a nuestras comunidades, estamos trabajando en el desarrollo sostenible. También conozcamos un poco más de la importancia, de los términos, de todo lo que tiene que ver con este trabajo que se viene adelantando en el sur del departamento. Pues en este caso estamos trabajando con abejas nativas, comúnmente denominadas como meliponas y por eso se hace, o se da el nombre de meliponicultura. A diferencia pues de la apicultura en el cual se trabaja con la abeja apis melífera, que es la abeja que pica, que todos conocemos. Pues ya escuchaban, las abejas nativas están polinizando principalmente en los bosques caqueteños y nuestras flores amazónicas, por lo tanto son bastante medicinales y muy buenas para nuestra salud. Es la información que tenemos con la cámara de Leonardo Díaz, Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Atmosfera, arquitectura interiorista y sostenible. Somos un estudio de arquitectura donde la asesoría y acompañamiento para construir tu proyecto arquitectónico ideal estará siempre basada en espacios de confort, con emoción y estrategia de bioclimática, generando armonía entre el ser humano y su entorno. Estos son algunos de nuestros servicios. Diseño arquitectónico, visualización arquitectónica, diseño de interiorismo, de mobiliario multifuncional, diseño de carpintería, de escenografía, construcción y veeduría de obra, diseño de proyectos para licitar, fotografía decorativa y paisajística, trámites de licencias, entre otros. Contáctanos o visítanos en nuestras oficinas. Contáctanos o visítanos en nuestras oficinas.